Deseando hayan tenido un excelente fin de semana. Si usted ya ha visto los videos del PIE, sabe que soy Katrin González, la psicóloga del programa Integración Escolar del Colegio Padre Chaminade. Y en este video también les voy a contar un cuento para que se lo puedan presentar a sus hijos, lo vean juntos y podamos en el fondo al final hacer una reflexión de emociones más profundas de las que se van a tocar en este cuento. Acá están las emociones que en el fondo son las primarias. Pero es una buena base para ir explorando otras emociones que son un poco más elaboradas, por así decirlo, en lo que es palabra, en contenido abstracto. Así que vamos a comenzar para después poder en el fondo abrir, idealmente, un diálogo entre hijo o cuidador y el niño que va en el colegio, obviamente, respecto a otras cosas que puede estar sintiendo en este momento. Así que vamos a comenzar. El monstruo de colores El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. El monstruo de colores tiene ahí un embrollo, ¿verdad? De colores rojos, verdes, amarillos y azules. Hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe bien, no sabe muy bien qué le pasa. Ahí está el monstruo, sin poder descifrar qué es lo que le sucede. Sin embargo, su amiga va a poder emprender un camino de ayuda para el monstruo. Ya te has vuelto a liar, ¿no aprenderás nunca? El monstruo está confundido. Como podemos ver, tiene un desorden de los colores y las emociones. Menudo lío que te has hecho con las emociones. Así, todas revueltas, no funcionan. Tendrías que separarlas y colocarlas cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. Entonces, el monstruo se acercó a todos los botes que estaban vacíos. Aquellos que tenía mezclados en su interior. Entonces, cuando estás alegre... Listo, me voy a empezar nomás de nuevo. Deseando hayan tenido un excelente fin de semana. Si usted ya ha visto los videos del pie, sabe que soy la psicóloga del pie. Catherine González, del colegio Padre Chaminade. Y en esta ocasión voy a leer un cuento para que traigan a sus hijos o a los niños que ustedes cuidan. Que son, obviamente, de este programa y los que no, si ustedes se atan bien. Ya que hablaremos sobre las emociones. Acá podemos contemplar emociones primarias de las cuales salen en el cuento. Pero son una buena base para poder hablar de emociones que tienen más contenido en palabras y en explicación. Así que sería bueno que al final tengamos una reflexión en familia respecto a estas emociones. Y si es que están sintiendo los niños en este momento algo más profundo aún. Que quizás tenga un nivel... Ay, ¿por qué me cuesta? Deseando hayan tenido un excelente fin de semana. Les habla la psicóloga del pie, Catherine Alejandra González González. Y si usted ha visto el video anteriormente, sabe que somos del programa de integración escolar del colegio Padre Chaminade. Y en esta ocasión voy a contar un cuento para que traigan a sus niños a escucharlo. Este cuento habla de las emociones primarias. Sin embargo, es una buena base para poder hablar de emociones que tienen un poco más de contenido. Que son más profundas que las que salen acá. Es una muy buena base. La idea de leer este cuento es que al final tengamos una reflexión en familia. Expongamos las cosas que nos suceden. Escuchemos a los niños qué es lo que les pasa. Porque probablemente tengan emociones que en contenido sean más profundas. Entonces, como buena base que es este cuento, vamos a poder profundizar después en lo que le pasa a sus hijos. Y utilizar las herramientas que ya le hemos brindado en videos anteriores. Y en videos también que van a venir posterior a este. Así que vamos a comenzar. El monstruo de colores, escrito por Ana Guienas, de la editorial Flamboyant. El monstruo de colores no sabe qué le pasa. Se ha hecho un lío con las emociones y ahora toca deshacer el embrollo. ¿Será capaz de poner en orden la alegría, la tristeza, la rabia, el miedo y la calma? Este es el monstruo de colores. Como podemos ver, el monstruo tiene una mezcla de colores rojos, verdes, azules y amarillos. Y por ese mismo motivo, hoy se ha levantado raro, confuso, aturdido. No sabe muy bien qué le pasa. Como podemos ver, ahí está el monstruo, sin aún poder descifrar qué es lo que sucede. Su amiga, la cual podemos ver y hemos visto en la imagen anterior, se está acercando a nuestro amigo. Y le dice, ya te has vuelto a liar. No aprenderás nunca. Si, mientras nuestro amigo monstruo sigue confundido, nuestra amiga entiende que acá hay un menudo lío. Que en el fondo no sabe lo que su amigo ha hecho con las emociones. Porque están así todas revueltas. Y revueltas no funcionan. Su amiga le dice, tendrás que separarlas y colocar cada una en su bote. Si quieres, te ayuda a poner orden. Mientras nuestro amigo monstruo está viendo todos los botes vacíos que tiene mezclados en sí mismo, su amiga le empieza a explicar para poder poner orden de las emociones. Y le dice, cuando estás alegre, ríes, saltas, bailas, juegas. Y quieres compartir tu alegría con los demás. Esta emoción es amarilla. Y podemos ver a nuestro amigo monstruo feliz, alegre y jugando. La alegría es contagiosa. Brilla como el sol. Palpardea como las estrellas. Exactamente como podemos ver a nuestro amigo feliz en un color amarillo. Ahora estamos en un color azul. Pero tenemos que identificar qué es. Entonces nuestra amiga nos dice, cuando estás triste y te escondes y quieres estar solo y no te apetece hacer nada, es cuando la tristeza abunda. Y eso sucede porque siempre solemos estar echando de menos algo. La tristeza se siente suave como el mar, dulce como los días de lluvia. Aquí podemos ver a nuestro amigo con su melancolía, ¿verdad? Con su tristeza en esos días de lluvia que nos pueden inundar de diversas emociones. Por eso lo pintamos azul, igual que la lluvia. Porque esa tristeza a veces se siente de esa forma. Sin embargo, cuando estás enfadado, sientes que se ha cometido una injusticia y quieres descargar la rabia en otros. Mucho rojo, mucha rabia, mucha ira, porque no la sabemos contener. La rabia se salpica hacia allá, se salpica hacia acá. Y podemos enlodar o ensuciar a otros. La rabia arde al rojo vivo y es feroz como el fuego. Que es exactamente lo que habíamos hablado anteriormente respecto a la rabia, ¿verdad? Y esta misma quema fuerte y es difícil de apagar. Para seguir ordenando el bote, pasamos al miedo. Y nuestra amiga nos dice, cuando sientes miedo, te vuelves pequeño y poca cosa y crees que no podrás hacer lo que se te pide. Nos abrumamos, no podemos entender las cosas ni verlas con claridad. El miedo es cobarde, se esconde y huye como un ladrón en la oscuridad. Nos cuesta poder enfrentar lo que es el miedo muchas veces porque nos paraliza. Sin embargo, tenemos que saber usarlo de una buena manera para que sea un movilizador. Sin embargo, el verde es calma y la calma nos trae paz. Cuando uno es tan calma, nos dice nuestra amiga, respiras poco a poco y profundamente te sientes en paz. Es una paz que no solamente aborda nuestro alrededor, sino que también vive nuestra mente cuando nos sentimos así. La calma es tranquila, como los árboles, ligera como una hoja al viento y nos hace sentir bien. Ahí tenemos a nuestro amigo monstruo, ¿verdad? Lo podemos ver tranquilo, calmado, lo cual nos trae mucha paz. Entonces nuestra amiga nos da a entender que si nuestras emociones están ordenadas, funcionan mejor. Y le dice, ¿ves qué bien? Que están todas en su sitio. El amarillo es alegría, el azul es tristeza, rojo es rabia, el negro es miedo y el verde es calma. Estas son tus emociones. Cada una tiene un color diferente. Y se sienten de manera diferente. Sin embargo, hay una emoción acá. Está de color rosado. Pero esa no la ordenamos, ¿verdad? Entonces su amiga le pregunta, Pero, ¿y ahora? ¿Se puede saber qué te pasa? Y ya está confundida. El color rosado no está dentro de todas las emociones que ordenaron. Sin embargo, es en la emoción que tiene nuestro amigo monstruo en este momento. Preguntémonos en familia, ¿qué sería esta emoción? ¿Cuál sería esta emoción? ¿Existen más emociones? Aparte de las mencionadas. También, ¿qué es lo que nos sucede? ¿Cuáles han sido las emociones que hemos podido entender que tenemos en estos días? Recuerda, reconocer tus emociones te permitirá comunicarte mejor y afrontar lo que sea que estés sintiendo. Adelante, a ordenar tus emociones y hablemos de ellas. Estas emociones son las primarias. Y probablemente tú estás sintiendo más emociones ahora de las que hemos visto. Ordenalas y conversalas con tus adultos responsables de ti y de tu hogar. Que tengan una linda semana. La próxima vamos a tocar temas relacionados más a lo que son las necesidades educativas especiales. Así que nos vemos. Que estén muy bien. ¡Gracias!